Hoy es día de transformación, sí, de esas de 0 a 100 de Chimultrufia a Cenicienta Perrona, aunque a veces ustedes dicen que quedo igual de Chimultrufia. Si quieren ver este video, pues las invito a que se queden. ¡Hola! Bienvenidos una vez más a este nuevo video. Oigan, hoy vamos a recrear un maquillaje. Bueno, no es recrear, vamos a intentar. Me inspiré. El día de hoy estaba mirando fotos de Selena, Selena Quintanilla. ¿Quién no sabe quién es mi comadre? Yo sé que todo el mundo sabemos. Y les voy a decir por qué. Porque en un pedido que hice a Shein me llegó este gorrito. Entonces dije, creo que haremos algo así, una inspiración de Selena. Algo con labios rojos, con unos ojos rasgados, que sea más o menos natural, pero que se parezca un poquito a los looks de ella. En ella predominaban los labios rojos, chicas. Los ojos así bien rasgaditos, bien bonitos con delineado. Entonces, algo así vamos a lograr el día de hoy. Así que déjenme me agarro a estos pelos porque como tengo el abarico, vean como, uff, parezco así de revista. Déjenme me los agarro y volvemos con este maquillaje. Les, ahí está. Oigan, ¿a poco no les recuerdo un video que dice, pero... El primer paso es poner un poco de tónico en nuestra piel y voy a estar utilizando este de Pixi. Chicas, les voy a estar poniendo todos los productos que vaya utilizando. Ya saben que los van a encontrar en algún lado de este video. Búsquenlo en comentarios, en cajita de información, en el título. En algún lado va a estar... ¡Ay! Este tónico está súper delicioso, chicas. Y si ustedes sufren del mismo problema que yo, que tienen hiper, hiper pigmentación en la piel. Hiperpigmentación quiere decir que está más oscurita. Este tónico les va a servir muchísimo, chicas. Ya tengo mucho tiempo utilizándolo y es de mis favoritos. Ahora vamos a hidratar la piel. ¡Ay! Me siento así como modelo. Vamos a estar utilizando esta cremita, chicas, que ahorita es de mis favoritas, la Glam Glow. Yo sé, díganme, si ya acertaron de verla aquí en el canal, díganme y la cambio. Pero es que ustedes saben, cuando yo pruebo algo y que me gusta, que digo, wow, me está funcionando, si cumple con lo que promete y todo eso, pues me gusta utilizarlas. Porque luego ahí me quedan empezadas y voy abriendo otra y otra. Y olvídense, se pueden caducar y ahí van a quedar a medias. Entonces, no, hay que utilizar las cosas que tenemos, chicas, porque, pues, nos cuestan, ¿no? Aunque esta no me costó porque esta creo que vino en la cajita de BoxyCharm. No sé quién tuvo la fortuna de que también le llegara, pero una excelente adquisición. ¡Ay, qué bonita se siente la piel! Para matificar el rostro y rellenar un poquito mis poros, voy a estar utilizando el tan famoso Porefessional de Benefit. Que creo que ahorita tiene descuento, chicas. Les voy a ir a ver si es así para comprarlo, porque ustedes ya saben que me gusta muchísimo. Oigan, ahora te traemos todas Selena vibes. Ay, Selena, a mí no gusta decirle Selena, me gusta decirle Selena. Yo recuerdo, chicas, cuando estaba chiquilla, mi papá vendía cassettes. Me encantó que me regaló una vez un cassette de Selena y creo que hasta me regaló una falda de Selena. Sí, una faldita que utilizaba ella en un video. Yo fui muy feliz. Y hasta la fecha vuelvo a ver la película que hizo Jennifer López interpretándola y me encanta. No sé si pueda volver a amar Porque te di todo el amor que pude dar Si en mí no encontraste felicidad Tal vez alguien más te la dará También sé cantar, que huele. Ahora nos vamos a pasar con la base de maquillaje. Y en esta ocasión, chicas, voy a estar utilizando una base de maquillaje. Es de Marisol Cárdenas. Marisol Cárdenas es una chica de Sinaloa, chicas, que está emprendiendo con todo esto del maquillaje. Y luego les voy a hablar sobre esta base. Lo único que les puedo decir ahorita es que me gusta mucho. Mucho, 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 mucho. Síganme en mis redes sociales porque por allá creo que ahorita tenemos un código. Si es así, chicas, se los voy a dejar porque realmente vale la pena esta base. Vean qué linda queda en la piel. Creo que ella tiene varios puntos de venta. Les voy a dejar, les digo, los lugares donde ustedes la pueden comprar para que chequen dónde les queda más cerca. Ya la he probado en varias ocasiones. De hecho, si me siguen en Instagram, les he dicho, chicas, ando probando una base nueva. La he probado en el calor. La he probado aquí nada más encerrada en mi casa. La he probado con las luces. Y muy, muy buena base, chicas. Les digo, síganme en mi Instagram. Por allá les voy a dar un poco más de información seguramente. Pero me encanta. Me encanta cómo queda. Mientras la base seca, voy a poner el corrector. Y ya saben, mi favorito de favoritos en este momento. Born This Way. En el tono Golden Beige, chicas. No voy a poner mucho. Nada más voy a poner, vean, tres rayitas en esta parte de aquí. Siento que no traigo ojeras tan pronunciadas en este momento. Voy a poner un poquito aquí en la nariz. Un poquitito aquí. Un poquitito en la barbilla. Y un poco en esta parte de aquí. Oigan, seguramente se estarán preguntando, Yoshi, ¿por qué empezaste ahora con el rostro? Si casi siempre lo dejas para el último. Yo sé, chicas, yo sé. Pero es que el día de hoy vamos a hacer algo muy suave en los ojos. Así que no necesito hacerlos primero. Recuerden, cuando yo hago los ojos primero es porque voy a utilizar varias sombras que probablemente van a estar polvosas. Y no quiero que me manche la base de maquillaje. Pero les digo, en esta ocasión, más bien lo que va a resaltar van a ser los labios. Va a ser más el delineado que voy a hacer. Así que no necesito cuidar tanto la base, chicas. Por eso es que en esta ocasión la estamos realizando al principio. Vamos a sellar este maquillaje, chicas, para que nos dure más, 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 por más tiempo. Uy, me trabé. Voy a estar utilizando este polvito translúcido que esta mendiga cámara no me quiere enfocar. O sea, me enfoca a mí, pero no enfoca al polvo. No bueno. Pero no se manda sola. Ahí está. Estoy utilizando el ya tan conocido polvo translúcido de Crown. Vamos a pasar un poco la esponjita. Espero que para este punto, chicas, ustedes ya se sepan estos pasos, ¿eh? Vamos a ponerlo así a puro golpe, sirri, dejando el área de las ojeras. Porque ustedes ya saben que las ojeras las sellamos con otro polvo, que es el polvito banana. El cual me da más como luminosidad en ciertas áreas donde yo lo pongo. Ay, pues, soy adicta a este polvo. Ay, cómo me encanta. Oigan, les quiero contar una anécdota. Yo no sé. Muchas me han preguntado, Yoshi, ¿cuáles son los antojos que te han dado últimamente en el embarazo? Así raros, raros, raros. Y, chicas, les voy a contar. Un antojo y no es de comida. Algo raro que me ha pasado es con el alcohol. A mí siempre me ha gustado mucho cómo huele el alcohol. Pero ahorita embarazada, ¿le ves? Yo me pongo gel antibacterial en las manos y así inmediatamente me las huelo, me las huelo, me las huelo, me las huelo. O sea, al grado de toser donde siento que se me quema la garganta, la nariz, donde huelo así mucho alcohol. Plebes, yo siento una cosa tan... Ay, no. Me encanta ese olor. Y eso es algo que se me desarrolló ahora con el embarazo. Incluso cuando hay veces que me ha dado ganas de vomitar o cosas así, yo rápido agarro alcohol porque eso como que me devuelve a la vida. Y, no, hombre, please, yo me quiero echar todo el alcohol en la nariz. Ay, huele tan hermoso, tan precioso. Ay, no, yo estoy loca, o no sé. Pero, de verdad, eso es algo que me dio con el embarazo, chicas. Disfruto tanto el olor al alcohol. Me los, mira, me los saboreo. Vamos a sellar. Ya sellamos el rostro, vamos a sellar la zona de la ojera. Ya saben, vamos a estar utilizando este polvito de Cover Girl. Oigan, ¿qué le está pasando a esta cámara? Que no quiere enfocar. ¿Qué onda? Banana Powder. Recuerden que aquí la clave es mirar hacia arriba al cielo como siempre. Claro que sí. Pasar la esponjita. Difuminar cualquier línea que esté marcada. Porque, obviamente, cuando gesticulamos, cuando estamos propadeando, pues, imagínense, se nos marcan esas líneas indeseadas. Entonces, son indeseadas, pero son normales. Tampoco se pongan a pelear con ellas, plebes. Ay, no, ¿por qué? Igual son líneas que nos van a salir, que son, les digo, totalmente natural. Son líneas que vienen. ¿Qué vamos a hacer con ellas? Ni modo que pasemos amargadas toda la vida, ni modo que tenemos líneas. Volteamos hacia arriba, plebes. No volteen hacia abajo. Agarran su espejo, agarran su broche. No, no su broche, su esponjita. Con el polvo y dejan caer el polvito. Vamos a tomar un poco más de acá para ponerlo en esta área de aquí. Lo empiezan a presionar en su piel, pero no recio, chicas. Es como rápido, pero presionándolo. Para que empiece a sellar cualquier parte donde haya tocado el corrector. Y eso ya no se vaya a mover. Lo ponemos aquí en la nariz, un poquito aquí en la frente y un poquito aquí en la barbilla. Chicas, hasta ahí yo estoy perfecta y lo voy a retirar con una brochita así bien peludita. Con mucho cuidado, no vayan a presionar mucho la brocha contra su piel. Porque entonces se van a notar los brochazos bien, bien horribles. Pues ya me ha pasado. Bueno, antes me pasaba esto hasta que descubrí la manera de hacerlo sin que me quedaran esos brochazos horribles. Sacudimos también en esta partecita de aquí. No se nos olvide el bigotazo. Bigotazo, no se nos olvide aquí también la barbilla. Siempre tengan un espejito a la mano y mírense de cerca en dónde está exceso de polvo. Porque, oh no, no hay nada que se mire más feo que el exceso de polvo, chicas. Se toman una foto y eso se mira, pero a kilómetros de distancia. Y chicas, vamos a realizar las cejas. Y voy a estar utilizando este lapicito que es de la marca de Angélica Cosmetics. Este es en el tono dark brown. Vamos a peinarlas hacia arribita. Si ustedes tienen cejas muy, muy rebeldes, chicas, les recomiendo que utilicen un gelecito. Y eso les va a ayudar un montón. Primero vamos a hacer la parte de abajo de nuestras cejas. Siguiendo, obviamente, el nacimiento natural. O si de plano ustedes tienen que dibujar una ceja, pues encima de la que ustedes ya tienen para engrosarla o cambiarle la forma, pues también háganlo. Yo en este momento lo que me estoy dando cuenta es que me hace falta una buena sacada de ceja plebes. Ay, pero es que como lo estoy haciendo con la pinzita, no saben qué flojera me da. Me duelen los ojos. Se ve un poquitito oscura. Bueno, sí está un poco oscura para mi tono de piel. Pero ahorita más o menos la voy a bajar con un poco de polvito. Mis chicas, ya limpié mis cejas. Vean, puse un poco de corrector. Ahora lo voy a sellar. Voy a estar utilizando esta paletita. Es de Boss Beauty. Y voy a estar tomando esta tonalidad que es tono huesito. Ya saben ustedes que a mí me encanta ese tipo de sombras para sellar cualquier tipo de corrector que yo pongo aquí en el ojo. Y lo voy a estar aplicando a golpecitos en toda el área. Me aseguro de que quede bien, bien aquí abajito del arco de la ceja porque a veces se nos olvida, chicas. Y queda el corrector un poco fresco ahí. Y cuando se toman una foto, se mira bien chistoso. Ya me ha pasado, por eso se los digo. Chicas, como queremos lograr unos ojos así rasgaditos, lo primero que voy a hacer es tomar esta sombra. Es la más oscura, es negrita. Y la voy a tomar con una brochita que es así, miren, bien, bien, bien delgadita. Con mucho cuidado porque esta sombra sí hay que cuidarla un poquitito. Recuerden, ya tenemos la base hecha. Y lo único que vamos a hacer es aplicarla como si fuera nuestro delineador. La vamos a ir, vean, a puro golpecito es que yo la estoy dejando bien cerquita de la línea de nuestras pestañas. El grosor de esta línea va a depender del gusto de cada una de ustedes. Yo les recomiendo que vayamos de poco a poco, chicas. Siempre haciendo la línea bien pegada a las pestañas. Y ya cuando la hayan terminado, entonces empiezan a engrosarla un poquitito, un poquitito y un poquitito más. Vean, van a seguir exactamente la forma de su ojo. Cuando ya hayan hecho la línea, chicas, entonces sí, miren, en esta partecita de aquí voy a levantar un poquitito esa tonalidad oscura. Como si estuvieran haciendo la colita del delineador. Esto nos va a ayudar a que el ojo se mire más rasgadito, más levantadito, miren. Ahora vamos a tomar una brochita. Vean así, es de punta de lápiz. Esta es una de la marca Blam Cosmetics, chicas. Es la BC6. Les voy a dejar todos los datos sobre estas brochas que están preciosas. Y me voy a ir con esta tonalidad cafecita. Y voy a empezar a difuminar esa línea, chicas, con mucho cuidado. Lo primero que voy a empezar a hacer es, vean, es como barrer, barrer, barrer hacia arriba. No estoy haciendo movimientos bruscos, solamente posiciono esa tonalidad cafecita encima de la negra y la barro hacia arriba. Esto va a hacer que empiece a difuminar. Se va a ver hermoso, chicas, miren. No hay necesidad de movimientos así súper atrabancados que luego les moleste o les manche aquí la base de maquillaje, chicas. Es despacito. Chicas, vean cómo ya se mira difuminado ese negro. No se mira como ¡pum! la línea. Sin embargo, aquí sí les recomiendo volver un poquitito con ese negro. Ya una vez que ustedes hayan logrado ese difuminado que ustedes quieran, vuelvan de nuevo y pongan un poquitito, pero nada más así. Miren, en la pura línea de las pestañas. Eso nos va a ayudar, chicas, muchísimo a la hora de poner nuestra pestaña tostiza. Ah, ok. Gracias. Este no sería un video de Yoshi si no se me cayera algo, ¿verdad? Les decía que eso nos va a ayudar a la hora de poner nuestras pestañas postizas. Se va a ver más tupidita, más bonita, vean. Y se va a ver un degradado, pues, mucho más lindo. Listo. Ahora nos vamos a pasar a las pestañas postizas, pero antes no se les olvide aplicar un poco de máscara de pestañas. Voy a estar utilizando esta de Covergirl. Como siempre les digo, no es necesario aplicar demasiada máscara de pestañas en nuestras pestañitas superiores, porque recuerden que la pestaña, pues, viene la pestaña postiza, chicas. Eso solamente es para oscurecerlas y levantarlas un poquito y que sea más fácil que se integren las falsas con las de ustedes. Porque ya he visto que hay personas que se ponen mucha máscara de pestañas, chicas. E incluso se dejan grumos y se nota. Eso se mira debajo de tu pestaña postiza. Se mira bien, bien feo. Voy a estar utilizando estas pestañas postizas, chicas. Estas son de la colección que sacó la compañía de Jenny Rivera con Vibela Cosmetics. Ok, no las está... Aquí, ahí está. Ahora, son diva, no son tan así, pero recuerden que Selena no utilizaba unas pestañas tan tan grandes. Chicas, al poner la pestaña, no se les olvide que cuando le pongan el glue, el pegamentito, tienen que esperar unos 30 segundos más o menos a que se haga así como pegajostito. Y va a ser la manera más fácil, sencilla y rápida de aplicar la pestaña. Mientras ustedes apliquen la pestaña con el pegamento así bien fresco, van a batallar un montón la pestaña hacia arriba. La dejamos bien pegadita a nuestra línea de pestañas, la posicionamos, la pegamos, la presionamos de esta partecita de aquí también, del inicio, que es donde más me cuesta meses a mi trabajo, chicas, el inicio. Una vez que ya esté posicionada, la presionamos hacia adentro para asegurarnos de que esté pegada de todos lados. Y voilà, ahí está la pestaña. Chicas, mientras seca la pestaña para poder arreglarla un poquito, voy a ir haciendo mis contornos y voy a estar utilizando esta paletita porque... ¡Ah! ¡Le metí la mano! Últimamente me ha estado gustando mucho este bronzer que viene aquí, así que vamos a utilizarlo. Se llama Deep Contour. No voy a estar aplicando tanto contorno. Solamente voy a aplicar para que se mire cierto cambio de tonalidades entre una y otra, pero no tanto contorno, ¿por qué no? La Selena no se aplicaba. Es más, yo creo que en ese entonces ni se usaba. No, pues no se usaba. En ese entonces era el rubor, plebes. Todo mundo andaba con... ¡Uf! Bien ruborizadas. Díganme si no voy a aplicar un poquito en esta parte de aquí. Y es que, chicas, cuando aplicamos base de maquillaje, cuando aplicamos ya los polvos y todo eso, se nos pierde la forma de la cara. Así que utilizando un poquito de polvo así de bronzer, se nos devuelve todo, todo, todo lo hermoso. Yo diciendo que no me voy a aplicar mucho y ya llevo mucho. ¡Ay, ay, ay, Yoshime! Voy a aplicar un poquito aquí en la barbilla, chicas, para hacerla más delgadita que mi rostro se... ¡Ay, ¿por qué? Ya se dieron cuenta que estoy más cachetoncilla, ¿verdad? ¡Ay, no! Y he recibido comentarios, Yoshie, te miras más gordita, Yoshie, te miras más brazoncita, Yoshie, te mira más pancita. Y yo, pues estoy embarazada, ¿qué quieren que haga? ¡Ay, pues claro! Eso es obvio, mi cielas. Así es de mi hermana. Eso es obvio, mi cielas. Por cierto, vayan a seguir a la ESME. Mi hermana está haciendo videos bien pernísimos de París. Les voy a dejar su link para que vayan a seguirla, le den su apoyo, si les gusta, claro, ¿verdad? Si no les gusta, pues nada más se retiran de la página y listo, se vienen conmigo otra vez. Como me quiero ver bien fresca de los rubores de los cachetes, voy a estar utilizando esta paletita de Alamar. Y voy a hacer ahí todo, yo todo, todo. Le voy a mezclar, me voy a sonreír un poquito y voy a poner aquí en las mejillas hacia arriba. Les digo que aquí lo que va a predominar más va a ser como que los labios, los ojos, un poco más de rubor. Ay, me encantan estos rubores, pero creo que están, chicos y chicas, sold out. Voy a tomar un poco de iluminador, el que ustedes tengan, chicas. Si es como doradito, mejor, se va a mirar más bonito. Y lo van a poner un poco en el lagrimal. No mucho, no hay que exagerar. Ya saben ustedes que yo exagero cuando me pongo aquí. No, nada más un puntito como para que la mirada se mire más bonita, más abierta. Y cuando se tomen la foto, eso hago así como que ¡peam! Pero sí, vamos a aplicar esto que no falte. Y chicas, es hora de aplicar un poco de máscara de pestañas en la parte de abajo. No vamos a aplicar ningún tipo de sombra porque no, o sea, eso no se usaba antes. Entonces volteamos hacia arriba. Tratamos de aplicar bien, bien desde el nacimiento de nuestras pestañas hasta la parte de afuerita. Con mucho cuidado, chicas, de no mancharnos. Ay, no, aquí sí yo me considero bien culpable. Oigan, qué perrón está este, miren. Ay, no, es que a veces los dejo de usar y se me olvida lo bueno que son. Les vuelvo a repetir, este es de Covergirl. Y vean qué bonito hace la pestaña. ¡Wow! Les estaba diciendo que yo soy bien mensa para aplicarme la máscara de pestañas en la parte de abajo. Ay, no, siempre me mancho. ¡Wow! Vean eso. Me encantó. Chicas, vean qué bonitas se miran las pestañas. Me encantaron. Me encanta como se miran las pestañas con ese rímer. ¡Wow! Ahora hay que pasarnos con el labial, chicas. Y voy a estar utilizando este de Blanc Cosmetics, que es de mis labiales rojos favoritos. Es totalmente mate, seca en mate. Les dura muchísimo. ¡Ah! Vean eso. ¡Wow! Se aplica tan fácil, chicas. Y súper liguenito. No se siente grueso ni nada. ¡Ay, me encanta! Chicas, ya casi estamos listas. Ahora voy a aplicar un poco de fijador de maquillaje. Este es el Hydra Max Fixing Spray, que me gusta muchísimo. Hay que hacerlo bien, bien lejos porque el sprayazo está bien duro. ¡Ah! ¡Qué ricura! Y ahora sí, plebes, vamos a esperar a que seque un poco este fijador de maquillaje. Y las dejo con las poses perronas. Espero que les haya gustado. Si lo recrean, no se les olvide mostrármelo en mis redes sociales. Vayan y síganme en cada una de ellas. Yo desde aquí les mando un beso de maquillaje. ¡Un beso de maquillaje! ¡Wow! ¡Un beso! Y nos estamos viendo en un próximo video. ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal!